Hola, hola, ¿qué tal? Por acá Lalo Catalán, ya en el capítulo número 9 de cómo vender por internet. Hoy vamos a tocar el tema técnicas de diseño, pero antes suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte las veces que más puedas, sobre todo para tus amigos, la gente que tú aprecias, que quieren vender por internet. Esta es una buena herramienta, una buena charla que estamos realizando a través de WhatsApp, de una videollamada o grupal, una videollamada por WhatsApp en grupo o tal vez por una vía como los Zoom u otras plataformas que a ti te acomoden. Así que vamos a comenzar con las técnicas de diseño. Existen diferentes formas de vender. Es importante tener un diseño adecuado para tus plataformas, para tus publicaciones, los flyers digitales de cómo realizar el tema del marketing digital. Por eso es importante tener una técnica de diseño adecuada para su producto, para su servicio. Recuerde que no son todas iguales. Usted ofrece un producto que es especial, que es suyo, un servicio totalmente personalizado. Por lo tanto, hay que buscar la forma correcta de ofrecer su producto o servicio. O sea, es importante el tipo de diseño, ya sea digital o análogo, porque también se realiza un diseño análogo a través de la fotografía, a través de un video y a través de otras herramientas que pueden ser utilizadas fácilmente, ¿cierto? Y a un costo bajísimo para que usted pueda desarrollar su venta a través de las redes sociales. Y eso te lo explicamos, obviamente, a través de la charla que te vamos a dar. Recuerda nuestro WhatsApp, más 569-930-53-920. Más 569-930-53-920. Tú consideras que has perdido el tiempo buscando fórmulas a través de la internet y a la final no te ayudan en nada. Qué mejor que ahora te damos una charla totalmente personalizada para que comiences a vender por internet tus productos, tus servicios y para que tus clientes necesiten de ti durante mucho tiempo. De eso se trata, de vender por internet. Un abrazo. Chau, chau.